Bueno, ha comenzado la fase fea aquí en Nueva York. Ya no es un secreto con lo que está pasando, que los cuerpos son tantos y tantos y tantos que ahora tenemos que venir nosotros a asistir con esto. Y la gente se está muriendo tan y tan y tan rápido que no tienen ya ni la gente para sacarlos y no ponerlos y tenemos que hasta buscar gente en sus propias casas. Y está feo. Ya estamos, hemos seteado la área para recibir la gente que se va a morir y todo y ya estamos empezando a recoger los cuerpos y traerlos. Así de feo está la cosa. Eso es una vez más. Para todos ustedes que piensan que esto es un juego y que esto no es nada serio, miren lo que está pasando aquí. Miren lo que está pasando aquí con los cuerpos y miren lo que está pasando aquí. Tantos muertos que no se saben dónde ponerlos. Sigan, protéjanse y no chaben porque cuando llega un punto que se dicen que hay tantos cuerpos que no se saben dónde ponerlos y la Guardia Nacional tiene que buscar cuerpos y quemarlos, la cosa está fea. Entiendan que esta cosa no es un juego para los que están ahí buscando, van para la tienda a ocupar sus dulcecitos y cositas así y los que no se quieren quedar en sus casas. Estoy de camino para el punto de recolección donde están, vamos a sacar gente de las casas y cosas así porque es que están muertos y no tienen cómo sacarlos, solo tenemos que sacar nosotros. Suerte a todo el mundo, oren por mí por favor porque esto no es fácil, esto sí que no es fácil, esto no es fácil. Ver cuerpos en guerra y cositas así, eso es una cosa, porque no son tu gente. Pero ver cuerpos en tu propio país de tu gente es algo completamente distinto y es algo que no, uno no se imagina que uno va a ver gente muerta, su propia gente que no supone que esté protegiendo muertos. Eso sí que es fuerte. Un enemigo eso no vale nada, pero aquí sí es diferente. Oren por mí.